El equipo Eagles del gimnasio Brooklyn Fit Boxing Más Palomas competirá este fin de semana en los Fit Boxing World Games que se celebrarán en Madrid este viernes y sábado. Coinciste en una sesión de 47 minutos donde combinamos ejercicios en el saco con funcionales. No hay que tener ningún tipo de experiencia en deporte de contacto y está adaptado a cualquier tipo de edad, físico, también condición física y la verdad que son sesiones muy divertidas en donde no solamente vas a soltar mucha energía pero que vas a salir muy contento. Hemos tenido la suerte de clasificarnos para el Mundial de Fit Boxing World Games. Se celebra este fin de semana en la Caja Mágica en Madrid y somos un total de 64 equipos y Más Palomas va a ir con el equipo Eagles Más Palomas y vamos a tener la suerte de intentar luchar por ser campeones del mundo en un campeonato mundial. Se trata de una coagografía, en este caso se le llaman Challenge, nos tenemos que aprender 5 Challenge y de manera aleatoria, al azar, competimos con otro equipo. Hay una serie de criterios técnicos, puntuaciones que nos da un árbitro y a partir de ahí, pues con esas puntuaciones, el que más puntos consiga va pasando a la siguiente ronda. Entonces pues a ver si tenemos suerte y podemos llegar a la final. Todo aquel que esté interesado en venir a probar, la primera sesión de prueba es muy económica, 9.95, donde regalamos los guantes y las vendas. Y como novedad que tiene Brooklyn Fit Boxing es que la energía que generas en la sesión la convertimos en puntos y esos puntos se donan a casas solidarias. Por lo tanto, no solamente ayudamos a cambiar tu día, a cambiar tu cuerpo, sino también ayudamos a cambiar un poquito el mundo. Así que invito a que todo el mundo pruebe y verá que se van a enganchar y van a estar mucho tiempo con nosotros.